Y ahora... ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la actualidad, y una de ellas está referida a la llegada en horas de esta mañana del Ministro de Hacienda, Duhovne, de los Estados Unidos, y su reunión urgente con el Presidente de la República, Mauricio Macri, en la quinta presidencial de Olivos, en un encuentro a solas que comenzó en horas de esta mañana, cerca de las 11, cuando el Ministro arribó procedente de Washington. Fuentes oficiales informaron que el Ministro llegó esta mañana, proveniente de la capital de Estados Unidos, pasó por su casa y luego se dirigió a la quinta presidencial de Olivos, donde era esperado por Macri. La idea del Gobierno Nacional es que la próxima semana viaje otra delegación para avanzar con las negociaciones, buscan cerrar de esta forma el entendimiento lo más rápido posible para apaciguar la tensión económica que se adueñó de los mercados en los últimos 10 días, y que en el día de hoy, cerca de las 12.30, hizo que la divisa estadounidense rompiera la barrera de los 24 pesos para la cotización oficial, de acuerdo a lo que marcaba, por ejemplo, la cotización del Banco Provincia. En las últimas horas, y luego de esta reunión, ocurrida 4 y media de la tarde, hora de la República Argentina, en la sede central del Fondo Monetario en Washington, Estados Unidos, en las últimas horas, la Administración Nacional sumó fuertes respaldos a la decisión de volver a pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional, tal como lo es el caso de la Casa Blanca y también de China, entre otros países que apoyaron la iniciativa y ofrecieron su ayuda. En cambio, la Citi Portenia recibió al Ministro Dujovne, con la misma tendencia de los últimos días, porque el dólar trepó a 24 pesos cerca del mediodía en la cotización a título oficial. Uno de los temas que esperaba ser tratados en el día de ayer en la sede del Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, era la cuestión de un reparto de parte de la obra pública para las cooperativas de nuestra ciudad, algo que finalmente no ocurrió y volvió nuevamente a comisiones. Hubo descontento, allí estuvo Canal 2. Del trabajo que se hace a través de la municipalidad en distintos edificios, en distintos espacios públicos, un 25% quede para la licitación de cooperativas, para que las cooperativas podamos licitar y trabajar sobre presupuestos para poder arreglar y mejorar dependencias, qué es lo que ya venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Esto lo que nos da es un ordenamiento, tanto en lo administrativo para los funcionarios, como a las cooperativas, para saber qué capacidades tenemos para acceder a los distintos trabajos que se van necesitando desde la dependencia pública, desde las distintas secretarías, desde los entes, para desarrollarnos de la mejor forma, tanto con los funcionarios, como con la necesidad y el mejoramiento de los espacios públicos y los edificios públicos de la ciudad de Mar del Plata. ¿Ese tratamiento volvió a comisión? Es la segunda vez que se trata en la sesión, entró con preferencia hoy para que se pudiera tratar, no hubo el consenso por parte de los concejales de los distintos bloques, sobre todo del oficialismo, en poder tratar esta ordenanza para que se apruebe y siguiera adelante ya con un trabajo legislativo previo. Entendemos que este paso a comisiones es un freno que quizás sea necesario para consolidar esta ordenanza y para que sea realmente ejemplar a la hora de poder construir un consenso necesario entre todas las partes políticas, también en los sectores de la construcción y que realmente se encuentre una solución a un sector que está en permanente conflictividad con las distintas secretarías, con las distintas dependencias, con el sistema de cobros, con el sistema de pagos y con la forma en que se designa la obra pública en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuáles son los motivos por la vuelta comisional? El motivo principal es que no se llegó a dos tercios de los votos para que hoy se pudiera aprobar y poder destrabar esto dentro del oficialismo para que un sector hoy que no está acompañando, que no están terminando de ver la potencialidad que tiene esta ordenanza, la pueda ver, que la podemos discutir, que podemos ser propositivos, salir de la queja y del reclamo para proponer algo que solucione muchísimo de los problemas que venimos arrastrando y que no se vuelvan a repetir permanentemente en el futuro. Fue aprobado en el día de ayer finalmente en el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón un código que establece algunos descuentos y créditos también para los empleados municipales, algo que había sido vetado oportunamente por el Ejecutivo, tenemos el testimonio del concejal Daniel Rodríguez. Se apeló a lo que se llama la insistencia y se votó hoy nuevamente para que esta ordenanza quede vigente y de alguna manera derogue la decisión que tomó el Ejecutivo de abolir este código de descuento. En realidad hoy tuvimos un día, que todavía sigue la sesión, pero un día muy agitado con distintas cuestiones que tuvieron que ver con trabajadores, con gremios, con cooperativas, es decir, evidentemente la situación en general está marcando que este tipo de quejas, este tipo de protestas se están acentuando y que en realidad me parece que también ante esto hay que reconocer que ha podido haber en el día de hoy algunas cuestiones de consenso con distintos sectores políticos que permitieron de alguna manera coincidir en la queja respecto a algunas actitudes que se tomaron, como sucedió con Senasa, como sucedió con la asociación bancaria o con los jubilados bancarios. En este caso pasó lo mismo y se logró votar esta insistencia, así que de alguna manera se echó para atrás el veto del Intendente, que en realidad, que yo creo, una de las peores cuestiones que tenía el caso, es que nunca fue explicado el razonamiento claro y preciso de por qué razón se vetaba, es decir, un código de descuento que ha surgido desde hace décadas entre los empleos municipales y que permite de alguna manera entre los propios trabajadores a través de sus organizaciones sindicales solucionar sus problemas económicos, cuestiones de compras varias y demás. Así que verdaderamente no tenía ningún sentido, salvo un criterio que uno pueda imaginar de alguna actitud, diría yo, muy sesgada sobre la actuación sindical, pero no podemos creer de que pueda suceder en esos términos, sino verdaderamente tendría que haber una explicación clara y precisa. Hoy saben ustedes que es el día del himno nacional argentino, se va a presentar la banda delgada 601, esto va a ocurrir en horas de esta tarde en la plaza del botero del paseo Aldrey de nuestra ciudad y tenemos también el anticipo de una serie de actividades que se van a desarrollar también durante este fin de semana. Hoy es el día del himno, con lo cual se van a reproducir el himno nacional, la banda delgada 601 aquí en el paseo Aldrey, en la plaza del abotero, sorprendiendo a la gente, cantando el himno nacional y representando un poco, significando este día tan importante en el paseo Aldrey. ¿A qué hora? A las 17 horas. Bien, muchísimas actividades se van a desarrollar durante el fin de semana. Sí, vamos a tener también la muestra de Rusia, ciudades de Rusia, donde se juega el Mundial, una muestra muy interesante para conocer también a los que son aficionados a la fotografía de lugares, realmente paisajes increíbles, los que no pueden viajar al Mundial, por ahí hacerse una idea de los lugares donde se van a desarrollar los distintos partidos del Mundial, organizada por el Viceconsulado de Rusia y va a estar acá en el paseo Aldrey hasta finales de mayo. Una actividad muy linda y tradicional va a suceder este sábado. Sí, una actividad junto al Coro a las Argentinas, que se celebra el bautismo de fuego, bueno, homenaje, no celebración, sino un homenaje al bautismo de fuego, como se hace todos los años, con el Coro Polifónico a las Argentinas, dirigido por José Paz. ¿En qué horario va a ser? Va a ser las 19 horas, aquí en el Centro Cultural Estación Sur del Paseo Aldrey. Para todos los gustos. Para todos los gustos, un fin de semana muy variado, con muchas actividades. Bien, no se pierdan entonces esta participación de la banda Delgada 601, allí en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, en horas de esta tarde, en la Plaza del Botero. Ahora vamos a seguir en el sector comercial del Paseo Aldrey. Nos vamos a ir a uno de los locales aires, que tienen muchas cosas para contarnos. Nos encontramos con toda la colección de invierno, que está hermosa, tiene mucha novedad en color. La verdad que este invierno ya no viene tan el marrón, el gris y el negro, viene de todo. Viene el magenta, viene el azul, viene el verde. Está bien aprovechado en tema de color. Rojo, ¿no? El rojo va a morir. El rojo vino el año pasado y se quedó. El mostaza también es un color que ya estaba y sigue estando. La verdad que está más levantado, el invierno está bueno. ¿Cuál es la prenda clásica de aires? Básicamente la marca es clásica, pero con novedades. O sea, la idea es que el público esté bien vestido, en un tono clásico, pero siempre con prendas que sobresalen. Desde la estampa, las estampas son producidas por y para aires. Y así en suéter, blusas, remeras, lo que quieras. ¿Es un local exclusivo en Mar de Plata? Este local es exclusivo, es el único de aires en Mar de Plata. Y además es premium, o sea que tenemos toda la colección completa. El cliente puede encontrar acá, lo que quiera ver es todo. ¿En qué lugar nos encontramos del Paseo Alredo? Nos encontramos en Planta Baja, en el local 109. Y nada, en el mejor lugar, obviamente. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se presentó una propuesta en esta oportunidad para no ser víctimas de estafas de agencias de viajes que vendan precisamente este tipo de paquetes a estudiantes. Al momento de acercarse a la empresa, lo primero que tienen que constatar es que la empresa esté habilitada. Es decir, que figure en el listado que figura en el Ministerio de Turismo de la Nación. Hay un listado de empresas habilitadas ingresando a la página oficial del Ministerio. Esto se puede corroborar. La empresa debe contar con el certificado de habilitación y estar inscripta ante el Ministerio y habilitada para brindar este tipo de servicios. Después, al momento de suscribir el contrato, cuestiones básicas son que consten en el mismo todos los detalles de los servicios que brinda la empresa. Es decir, el costo individual y colectivo del servicio que van a brindar y qué incluye. Esto es hotelería en lo referente al transporte, el día y horario de salida, el día y horario de llegada, qué tipo de servicio de transporte, el servicio de gastronomía, excursiones, seguros que ha contratado la empresa. Es fundamental que estén especificados en el contrato mínimamente. En lo que refiere a los servicios que brinda la empresa, le recomendamos a la gente que tengan en cuenta muchos aspectos que las empresas a veces lo dan como un servicio más que brindan, pero en realidad tienen un marco normativo y es obligatorio para las empresas. Por ejemplo, un estudiante liberado cada 10, debe haber necesariamente un coordinador cada 35 chicos. Estos coordinadores deben estar inscriptos en un registro nacional de coordinadores. Esto también se puede verificar en la página del Ministerio. Los contratos, algo también importante a tener en cuenta, no se puede suscribir con una antelación mayor a dos años. Es decir, yo no puedo firmar un contrato que se va a cumplir dentro de tres años. El plazo máximo es de dos años. Le recomendamos a la gente que tenga debida constancia de los pagos que va realizando. Tengamos en cuenta también que debe ofrecer la empresa al menos tres hoteles, un máximo de cuatro chicos por habitación y deben estar separados los módulos por género. Es varones y mujeres, unos por un lado, otros por otro. Todas estas recomendaciones mínimas que tengan en cuenta los padres. El seguro es importante también. El seguro que tiene que tener contratada la empresa es contra todo riesgo. Es decir, cubrir responsabilidad civil, accidentes personales, seguro médico y seguro que cubra todas las cuestiones atinentes al viajero. Un seguro integral al viajero. Vamos con un reclamo que corresponde a personas con capacidades diferentes. Esto se realizó en la ciudad de Mar del Plata en el día de ayer. Están pidiendo concretamente por la obra social para estas personas. Realmente estamos todos muy preocupados. No solamente acá, no estamos solamente AIPE. Acá están muchas instituciones, muchos trabajadores. Todos los que estamos involucrados de una u otra forma con el tema de la salud. Pero sobre todo, lo preocupante es para las personas que son beneficiarias de todos los planes que el Estado no cumple. Y entonces la desprotección que tienen las personas más vulnerables, tanto discapacidad, adultos mayores, menores, en fin, todo lo que de alguna manera está ligado con la asistencia pública. ¿Cuáles son los planes que no se cubren? No se cumplen. Bueno, no se cumple tanto en la nación, en la provincia, como es incluir salud, como es IOMA, PAMI. De alguna forma, todos están afectados por el no cumplimiento con el deber que tiene el Estado de hacerse cargo con los más vulnerables. Y sobre todo lo que nos preocupa es esto, es el derecho a la salud. Y esto lo viven día a día ustedes, ¿no? Mira, el tema es así. Prácticamente, los problemas que hay con incluir salud con IOMA, en cuanto a la suspensión de prestaciones en el mes de febrero y marzo, hay que aclarar lo siguiente, Betiana. Las mutuales están sostenidas por todos, todos estamos sosteniendo las mutuales con nuestros descuentos. Acá no es que a la discapacidad les esté regalando nada, de ninguna manera. Y la verdad que se están vulnerando los derechos, se están suspendiendo prestaciones. Y hay algo grave también, que te quería comentar, que hay compañeros con discapacidad que están trabajando en la municipalidad y las mutuales como OAM les quieren cobrar un plus por discapacidad. Lo cual es un verdadero disparate, porque a la mutual la sostienen todos los compañeros afiliados. De manera que querer lucrar con una cosa así, tan cara a los derechos humanos, porque realmente esto no es un derecho adquirido. El derecho a la salud es un derecho básico, contemplado en todos los pactos internacionales y reconocido en la Constitución de la Nación Argentina. Bien, allí estaba entonces el reclamo de personas con capacidades diferentes. Esto ocurría en el día de ayer aquí en la ciudad de Mar del Plata, respecto de algunas cuestiones que tienen que ver por la mala prestación de muchas obras sociales. Vamos a otro de los reclamos, tiene que ver con lo dicho por un vecino de la zona de Libertad y Tandil de nuestra ciudad, donde oportunamente en la gestión anterior se iba a trasladar el municipio de General Pueyrredón. Bueno, allí piden por favor que el lugar no se transforme en una chatarrería, porque Tránsito concretamente lleva hasta allí los automóviles que son secuestrados. Más que nada nosotros queremos manifestar que estamos muy enojados como vecinos, porque sentimos que se nos subestimó todo este tiempo. Queremos agradecerle a todos los medios que se hicieron eco, no nos podemos quejar de nuestro reclamo, pero no se acercó ningún funcionario a hablar, a decirnos nada. Y bueno, hoy nos encontramos con que están acarriando las motos, que también es una gran mentira, porque habían dicho, salieron a hablar desde la municipalidad, el subsecretario de transporte, que iba a ser un beneficio para el barrio, porque iba a haber mayor iluminación, iba a haber más seguridad, y que solamente iba a ser 6 o 7 días lo que iban a durar los autos que iban a estar ahí alojados, porque bueno, eran por multas en el momento y que la gente le iba a pasar a retirar. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que todo lo que se trajo son motos y que va a funcionar como un depósito. Así que bueno, estamos así. ¿Están pidiendo ustedes tener una reunión con autoridades municipales? Sí, nosotros todos desde nuestro lugar como vecinos lo hemos hecho, nos hemos manifestado, hemos concurrido a la municipalidad, le damos nota, más de lo que hicimos ya no podemos hacer, pero más que nada nos sentimos, vuelvo a decirlo, subestimados, porque en ningún momento se acercó nadie a hablar con nosotros, o por lo menos decir, esto va a funcionar de esta manera, nadie lo hizo. Entonces, como vecinos, estamos muy enojados, porque sentimos que como calidad humana no nos merecíamos, ni tener más luminaria, ni que se corte el pasto, o sea, se merecen más unas motos estacionadas que se van a terminar haciendo pedazos como ya están, porque vienen y las tiran, y no nosotros como vecinos nos merecíamos ni luz, ni mejoras de calle, ni nada. Inclusive lo único que hicieron fue cortar el pasto alrededor del predio. Recién hacíamos un adelanto, ofrecíamos un adelanto de la videoconferencia entre la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Vaticano. Allí, bueno, distintos representantes de entidades deportivas, como así también integrantes de la Villa, y representantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban en videoconferencia con su santidad. Francisco, hace instantes nada más, esto decía. Herman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos. Soñar dormidos somos capaces todos. Soñar despiertos. Es decir, mirar más allá. Saber que un sueño puede anclarse en una realidad. También les diría a ustedes, chicos y chicas, que no se dejen robar la esperanza. No se dejen robar ni la capacidad de soñar, ni la esperanza. Porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. Los va a llevar a los logros que ustedes tienen. Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones de ustedes. No se jubilen antes de tiempo. Cosa más triste, quieren ver a un joven de 15, 20, 25 años jubilado ya. Porque no se anima a soñar, no se anima a creer, no se anima a trabajar, no se anima a arriesgar. Esta es la tercera palabra. Arriesguen. Arriesguen. Sueñen a lo grande. Esperen a lo grande. Y arriesguen con prudencia. La prudencia no es un freno. Es el encauce de toda esa energía. Es lo que va a hacer que ese riesgo no se desparrame y se pierda, sino que se encauce en algo bueno. Y una última sugerencia. Ustedes que nacieron ahora, no se olviden que el mundo no empezó con ustedes. Que la patria no empezó con ustedes. Que la historia de esa patria no empezó con ustedes. Miren hacia atrás. A las raíces. A las raíces de sus pueblos. A las raíces que le dieron identidad a sus pueblos. A las raíces de su familia. Tomen esas raíces y den el paso adelante. Ustedes tienen que dar el paso adelante. Pero con un pie apoyado en las raíces. Si no, se van a caer. Vos me pedías un consejo para los que tienen que votar. Miren las raíces. Miren el futuro. Y den el paso. Con el otro pie bien apoyado. Y cuando tengan apoyado este, den el otro. Y así pueden seguir adelante. Gracias por lo que hacen. Integren los tres lenguajes. Tal modo que puedan pensar lo que sienten y lo que hacen. Puedan sentir lo que piensan y lo que hacen. Puedan hacer lo que sienten y piensan. Que Dios los bendiga. Coraje. Adelante. Bien, allí estaba entonces la palabra de su santidad el Papa Francisco. En esta videoconferencia con integrantes de la Villa 31 o el Barrio 31. Así como lo identificó el propio jefe de gobierno porteño presente también en esta oportunidad. Esto ocurría hace instantes nada más. El mensaje de su santidad para los chicos en ese lugar. Vamos a ir a la vecina ciudad de Pinamar que seguramente va a dar mucho que hablar. Esta ordenanza aprobada en el día de ayer por el Consejo Deliberante de esta ciudad. Que es concretamente la prohibición de la venta y el uso de sorbetes y vasos de plástico de un solo uso. Esto es con motivo de evitar la contaminación en el mar ya que se tarda entre 150 y 1000 años para que un vaso arrojado al mar se pueda degradar. Tenemos al responsable de la ONG que dio el puntapié inicial y que presentara precisamente este proyecto a través de la siguiente nota. Que los 14 concejales levanten la mano y estén todos felices y tres de ellos pidan la voz para dar cátedras de ambiente. Para nosotros es una película que la queremos ver siempre. Y ya a Villa Gesell le gustó la idea de la ordenanza. Mar del Plata también. Ya estamos hablando con gente en los dos lados. Seguramente partido de la costa, ya empezamos a hacer alguna tratativa, seguramente lo va a cumplir. Y bueno, que toda la costa, bastante costa de la provincia de Buenos Aires, esté con este tema del sorbetes, a nosotros es un sueño. Y ahora falta cómo implementarlo eso, ¿no? Porque imagino que no debe ser fácil. Si bien con la otra ordenanza de las bolsas plásticas se logró, tardó su tiempo en ya ponerlo en práctica. ¿Acá cómo lo está viendo? Yo creo que va a ser rápido. Más rápido que la otra. Porque la otra era la primera. Entonces, cómo que el plástico, cómo que un derivado, cómo que el ambiente, cómo que los peces, cómo que la naturaleza, cómo que el ser humano, cómo que está todo conectado. Entonces, esta va a ser mucho más fácil. De hecho, ya hay un montón de lugares, en este y en otros pueblos, que ya hace rato nos vienen escuchando de esto y ya dejaron de dar sorbete. Así que bueno, estamos seguros que va a ser fácil. Es más, acabamos de recibir un email de Greenpeace que con su plataforma hagamoseco.org. Cualquiera que está mirando puede ir y votar. Y ahora lo vamos a hacer que el Ministro de Ambiente, Sergio Berman, también haga esto, pero a nivel nacional. Yo estoy... Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Vamos a compartir seguidamente el testimonio de la madre de una adolescente que oportunamente y por distintos motivos perdió la tenencia de su hija. Está pidiendo a través de la siguiente nota con un equipo de Canal 2 Noticias que se la restituyan o que la saquen, en definitiva, de el hogar donde está porque dice que no está controlada. Más detalles. La escuela 33, el 7 de noviembre, me la internó junto con minoridad en un hogar llamado Palestra. Y desde ese momento me prohibieron totalmente el contacto con mi hija, le sacaron el celular. Cada vez que me acercaba al hogar me gritaban, me decían cosas, incluso me hicieron denuncias falsas diciendo que yo intentaba heredir a la nena en el hogar, una tal Hassan Gisela, del mismo hogar, y bueno, tuve que hacer una denuncia en fiscalía para poder ver a mi hija, que la pude ver dos días desde la denuncia y después de vuelta no puedo verla porque cada vez que me acerco, ya no me quiero acercar al hogar porque me hacen denuncias. Entonces, yo necesito que alguien me escuche, que alguna jueza que esté a cargo, Meregoni se llama la jueza que tiene la causa, y presentamos con mi abogada todos los papeles, todas las pruebas, todo, pero nadie hace nada. Yo quiero que me la restituyan a mi hogar o que la saquen de ese lugar, porque es el lugar donde ella está, la dejan andar en la calle, hace lo que ella quiere, ha andado sola por todos lados, nadie la controla, los chicos entran y salen como se les da la gana en el hogar, y no hay un control, necesito que alguien tome alguna medida y que me la restituyan, o que la cambien de lugar porque mi hija es menor. ¿Por qué le quitan la tenencia? Me quitan la tenencia porque minoridad lo que me dice es que yo trabajo muchas horas, y el colegio, porque yo le pegué, porque mi hija se me escapa de todos lados, se me va sin permiso, cuando yo la mando al colegio yo estuve trabajando, no entraba al colegio, se iba quién sabe dónde, y yo no sabía, el colegio no me informó nunca las cosas que pasaba con ella, que no entraba, yo me enteraba cuando la iba a buscar y no estaba en el colegio, no se presentaba, entonces por ese motivo me la sacaron. Y a raíz de la denuncia, por la cual no la dejaban ver a usted, a su hija en el hogar, le permiten ver qué es lo que le manifiesta a su hija en esa visita. Ella me manifiesta que estaba trabajando en la peluquería para el hogar, que iba a ir a un congreso en Brasil, que ya le habían firmado un permiso y que la directora del hogar le había dicho que le iba a pagar el boleto con la tarjeta de crédito, si ella no alcanzaba a pagar, porque le hacen trabajar la peluquería y le hacen juntar plata para llevarla afuera del país. Y a mí nadie me informó en ningún momento, ni me pidió autorización ni permiso, y tengo todo grabado y tengo pruebas de lo que mi hija me ha dicho. Prognóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para el resto de esta jornada, 20 de máxima, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y lloviznas mejorando, vientos moderados a regulares del sector sur con algunas ráfagas. Para mañana sábado, 9 de mínima, 18 de máxima, algo nublado y nubosidad variable. Domingo, 8 de mínima, 18 de máxima, parcialmente nublado. Lunes, 12 de mínima, nublado. 17 de máxima, inestable, con probables precipitaciones. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, luego, como siempre, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día y toda la actualidad desde Canal 2 y para todos ustedes. Gracias nuevamente y será Dios mediante. Hasta el próximo. Gracias.